¿Qué es la película de amor que ustedes pueden encontrar en YouTube? En todas las esferas de la vida. Si ustedes escuchan las palabras que nosotros pronunciamos, siempre estamos hablando de las mismas cosas. No es que es emprendedor, es innovador, tiene gran imagen, etc. Esa imagen de manejar la vida como si fuera una empresa se metió en la universidad a través de la ley 30. Y eso se convirtió en gerencialismo. Es cómo se maneja la universidad como si fuera una empresa. El problema es que algunas personas entraron a la universidad, cogieron esa ideología y se expandieron a lo largo de los años y han cogido la universidad como si fuera una piñata. Eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar la ideología neoliberal que entró en la universidad. Si la ley 30 no modifica esa perspectiva gerencialista de querer hacer dinero y hablar de calidad siempre en función de unos indicadores como si fuéramos una fábrica, vamos a perder el tiempo. Yo tengo algunas propuestas que quiero discutirlas, pero quiero ante todo que ustedes pudieran leer mi libro sobre la universidad, que se llama La Universidad Hoy. Los dejo disponibles en internet y es muy importante que lo lean, porque es sobre esa base que vamos a transformar lo que es la universidad de hoy. Como les digo, tengo unas propuestas muy sencillas, pero creo que mejor eso lo voy a desarrollar a lo largo de los debates. Y a mí lo que me interesa hoy, para que ustedes empiecen a tener conciencia, es que hay que estudiar para poder cambiar el futuro de la universidad. ¡Gracias!